¡Suscríbete! 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 Esto es tenis, o sea, han jugado un partido de tenis Lewandowski y Benzema y ha ganado más partidos del US Open, los ha ganado Benzema Entonces es mejor Benzema No amigos míos, que esto es un juego de equipo, no tiene nada que ver Tiene que ver, pero no es, ni Benzema ni Lewandowski son la única pieza que explican que un equipo gane o pierda una Champions Porque por esa regla de tres, teniendo en cuenta que Messi tiene siete balones de oro El Barça tendría que tener más Champions que nadie en esta época de Messi Y sin embargo no lo ha tenido, ¿por qué? Hombre, porque si tienes un portero que es un tronco, o tienes una defensa que son unos troncos o lo que sea Messi no puede hacer milagros, esto está así Pero bueno, el que no lo quiera ver, haya su criterio futbolístico Cómo lo quiera madurar o cómo lo quiera tener, ¿no? Porque esto es también un tema de criterio futbolístico Luego encima le han preguntado a Tebas por Chouameni o Lewandowski Y ha dicho que Chouameni, claro, entonces dices, vale, entonces ya sabes a quién no preguntarle sobre fútbol O sea, porque Chouameni, muy bien, tendrá muy buena pinta, será un jugador que puede dar mucho Pero su hoja de servicio, su historial, no te permite decir en ningún caso Que es mejor jugador que Lewandowski Lo veremos cuando termine su carrera y compararemos Y veremos realmente qué ha hecho uno y qué ha hecho el otro Pero decir ahora a las bravas Chouameni, lo que estás diciendo es Ah, como soy del Madrid, pues vuelvo a decir que es Chouameni y a tomar por el culo Bueno, pues entonces, recuérdame, o los periodistas tenían que acordarse De no volverle nunca más a preguntar a Tebas por temas futbolísticos Porque es una persona cuya opinión no tiene ningún valor Porque él ya te dice, él ya te ha demostrado con sus cartas Te ha mostrado las cartas y te ha dicho Yo siempre voy a decir que es mejor el jugador del Madrid que cualquier jugador de otro equipo Especialmente si ese equipo es el Barça Por lo tanto, cuál es el valor de lo que diga Tebas Cuál es el valor de lo que diga cualquiera que ya te da esa premisa Que te dice, no se puede criticar a tus propios jugadores Cuál es el valor de la opinión que te está dando No tiene ninguno Porque si tú le preguntas Cuál es la probabilidad de que adivines que no va a criticar al jugador Cuál es la probabilidad que te diga que ese jugador es mejor que cualquier otro jugador de otro equipo Pues es altísima Porque él ya te ha dejado saber Que él no tiene un criterio futbolístico Cuando se trata de tus jugadores o de sus jugadores En el caso de Tebas Sino que hay un criterio de a qué equipo sigo yo O con qué equipo me identifico yo Y a partir de ahí Claro, si tú le haces a Tebas Vamos a mirar el once inicial de Tebas Y te dices Courtois, mejor puerto del mundo Militao, mejor lado central del mundo Álava, mejor central del mundo también Mendy, mejor lado izquierdo del mundo Carvajal, el mejor derecho del mundo ¿Quién más está por ahí? ¿Quién estaría ahora? Chouameni, mejor que Casemiro Mejor que Casemiro y Busquets juntos ¿Quién es? Porque claro, ahora Casemiro Pues ahora debe ser un paquete A Casemiro Ahora Casemiro que está en el Manchester ¿Casemiro o Chouameni? No, Chouameni Ah, muy bien O sea, Casemiro Y Casemiro no te ha ganado cinco Champions tampoco Muy bien, pues muy bien Pues nada Pues Chouameni Pues ahora resulta que En lugar de poder decir No, ya veremos Chouameni pinta muy bien Pero nunca me atrevería a decir todavía Que es mejor que Lewandowski Es como si me dices Ansu Fati O Benzema Hombre Amigo mío Yo no te puedo decir que Ansu Fati Es mejor que Benzema Todavía no te lo puedo decir Porque Benzema tiene una carrera Donde ha hecho muchísimas cosas Donde ha tenido temporadas buenas Y temporadas malas Pero a día de hoy Yo no puedo comparar a Ansu Fati Con Benzema Porque Ansu Fati Acaba de empezar su carrera deportiva Veremos Que rendimiento nos da Ansu Fati Porque Que significa que es muy bueno técnicamente Hombre Yo creo que Ansu Fati Tiene más regate Que Benzema Pero Claro Hasta que no haga la carrera Que significa eso Hay jugadores que son Muy buenos regateando Y no te hacen nada Me acuerdo de Robinho Por ejemplo O sea que al final Que significa ser bueno o malo Ser bueno o malo Es una serie de cosas O de particularidades Es una serie de factores Que tienen todos Que están en un nivel muy alto Y que encima Tienes que tener la suerte De no lesionarte Y hacer una carrera En un equipo importante Para poder destacar Y mostrar esas cualidades Benzema ya la ha hecho Benzema ya ha hecho Esa carrera Ansu Fati no Entonces si tú me dices a mí ¿Quién es mejor Ansu Fati o Benzema? Hombre A día de hoy No tengo otro remedio Que decir que es Benzema Porque los datos Son demasiado claros Y contundentes Para decir que es Ansu Fati Ahora ¿A quién preferirías En tu equipo a día de hoy? A Ansu Fati A Ansu Fati Yo soy Ansu Fati a muerte Si yo adoro a Ansu Fati Me parece un jugadorazo brutal Pero hombre Hay que ser ser serios Porque si no No tendría criterio Si empiezas a decir ¿Quién es mejor Gabi o Casemiro? Por decir algo No claro Es que dices Hombre para mí es mejor Gabi Para mí va a ser mejor Gabi Pero ahora no puedo decir Que es mejor que Casemiro Porque Casemiro tiene una trayectoria A sus espaldas Llena de éxitos A nivel individual Y a nivel colectivo Más allá de las hostias Que pega Que ojo Gabi también va Va también a saco A veces con los golpes Entonces Claro Dices Bueno pues vamos a preguntarle A gente de fútbol ¿Quién es mejor? Y te dicen No Yo lo único que te puedo decir Es que yo siempre voy a decir Que los de mi equipo son los mejores Ah pues vete a tomar por culo Entonces no te pregunto O sea no me sirve No te escucho Porque me estás engañando Me estás engañando No puede ser que todos Todos los jugadores que tiene el Barça Siempre sean los mejores En todas las posiciones Siempre Nadie tiene mejor jugador por posición Más que tú Ter Stegen Uy el mejor del mundo Valde Uy el mejor del mundo Eric García Uy el mejor del mundo Ah bueno ¿Cuál es el criterio? Ah no es que lleva la camiseta del Barça Bueno entonces no me sirve No me sirve No hace falta preguntarte Porque ya sé la respuesta ¿Entendéis dónde voy? Alguien hace un comentario Voy a escribir un artículo sobre ¿Qué pienso de los jugadores del Barça? Y es esta persona que te ha dicho Que él siempre habla bien De los jugadores del Barça No te hace falta leerlo Ah lo escribe Pepito Ah pues no hace falta Si ya sé lo que va a decir Que son todos cojonudos Bueno para qué le preguntas a Tebas Si Tebas te va a decir Que todos los del Madrid Son siempre mejores que cualquiera O sea que es ridículo Es de estas cosas que dices Él solo se autoanula Y yo si fuera periodista Yo se lo diría Ah usted me está diciendo Que yo le hago una pregunta de fútbol Sobre un futbolista Y usted siempre me va a contestar Que el mejor es el del Madrid Porque usted es del Madrid Ah amigo Solo le quiero alertar Nunca más le voy a preguntar Sobre el fútbol a usted Le preguntaré sobre la liga Pero su criterio futbolístico No me vale ni para nada O sea es absurdo No tiene ningún tipo de sentido No me interesa Porque ya me deja usted saber claro Que usted no sabe criticar O no sabe ver Quién es mejor y peor No tiene ni puta idea Simplemente usted ve una camiseta Ah va de blanco Ah este es el mejor Sí pero no sabe ni que Es igual Es que no hace falta Ni decirle al jugador Oye el jugador número 3 ¿Quién es? No sé pero va de blanco Lleva la camiseta del Madrid Ah sí es el mejor Pero no lo has visto nunca jugar Sí sí pero va con la camiseta del Madrid Es el mejor Va con la camiseta del Barça Ah es el mejor Ah pues ya me dirás tú Eso es un análisis ¿Realmente te puedes fiar de alguien Que hable de fútbol así? ¿Te puedes fiar de alguien En cualquiera de los dos lados Del Barça o del Madrid Que hable así? ¿Realmente de ese te puedes fiar? Hostia pues felicidades Porque si te puedes fiar Del del Barcelona Que haga eso También te tendrías que fiar Tendrías también que fiarte de Tebas Porque diría bueno hace lo mismo No lo puedes criticar No podrías decir Nada del señor Tebas Porque está haciendo lo mismo ¿Qué haces tú? Entonces no hay crítica posible Al señor Tebas Yo a Tebas le critico Porque yo sé Yo sí sé criticar A mis propios jugadores Yo los sé criticar Por eso tengo Tengo la potestad moral De decir Hostia este tío no tiene ni puta idea Porque ese tío no sabe criticar Porque solo que vayan de blanco Ya los critica El resto de gente Que le pase lo mismo Que no vengan Los que digan Que a los jugadores del Barça No se les puede criticar Porque son del Barça Que ahora no se les ocurra Criticar a Tebas Porque dices Estás haciendo lo mismo Entonces yo esto Yo esto no lo entiendo O sea que se critica Una actitud De otra persona Que tú la repites Pero en tu caso Claro Estás tocado por una varita mágica Y divina de Dios Tú sí lo puedes hacer Ahora el otro No lo puede hacer Porque si lo hace el otro Es un hijo de la gran puta Es un no sé qué Pero si lo haces tú Oh no Entonces yo sí Porque yo soy el señor Del máster del universo Con la verdad absoluta Y entonces yo sí puedo hacerlo Yo sí puedo decirte Lo que yo puedo hacer Y lo que tú puedes hacer Porque yo soy el que dictamina Las reglas del universo Madre mía Bueno señores Nada Al señor Tebas No le preguntéis por fútbol Porque no tiene ni puta idea Directamente Señor nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino No es para el culé Chao